Buenas a todos, estamos aquí que es Mission Crane y vamos a traeros la nueva skin, bueno la nueva skin, el nuevo campeón, el nuevo reward de Karma Este es el aspecto de base que va a tener, vamos a hacer el control 1 Control 2 El baile Que se pone a bailar a su ritmo Y control 4 que es la risa Bueno, pues vamos a pasar a analizar sus habilidades Sus habilidades, que aquí las tenemos Tenemos la pasiva que hace que se reduzca el cooldown de Mantra en un segundo usando las habilidades sobre campeones enemigos Y 0,5 segundos los ataques básicos, ¿vale? Reducen el cooldown de la ultimate La ultimate tiene 45 segundos a todos los rangos Vamos, el mantra Ya sabéis que, bueno, ahora lo explicaré La Q lo que hace es tirar un misil como si fuera el de Lulu que ralentiza y hace daño Vais a verlo Vale Ralentiza y hace daño Y por cierto, no atraviesa minion, ¿vale? Explota contra, como veis, explota contra el primero que veis Vamos ahora con la Q con la ultimate, como veis se mejora Le tiro la Q y ahora pasa un segundo y medio y le hace daño adicional Aquí tenéis la definición Ralentiza más, como veis Y después de 1,5 segundos hace un daño todavía de extra ¿Vale? O sea, la habilidad mete más, ralentiza más Y al pasar un tiempo explota y mete otro daño extra Vamos con la W Que es un daño periódico Que se canaliza durante 2 segundos Al terminar de canalizarlo Pues enraizamos a nuestro enemigo ¿Veis? Enraizado Vamos a probarlo con el mantra Vamos con el mantra Con el mantra lo que va a hacer es hacer daño adicional también Y nos vamos a curar Vamos a ello Ahí vemos No sale que me curo porque estoy lleno de vida, no tiene más Lea lo que hace es poner un escudo a quien nosotros designemos Y el escudo va a durar 4 segundos Y le vamos a dar 20% de velocidad de movimiento durante 1,25 segundos Como veis, no os he enseñado los rangos Pero este es el rango de la Q Este es el de la W y este es el de la E Vamos a ponernos el escudo a mi mismo Ahí veis ¿Vale? Y el efecto de tener el mantra activado Es que el escudo Se lo ponemos al que sea Y los enemigos que estén al lado Del que recibe el escudo reciben daño Y los campeones que estén al lado del que recibe el escudo Reciben un escudo Los que reciben el escudo También tienen la velocidad de movimiento aumentada Vamos a comprobarlo Vamos a ponernos el mantra Y nos tiramos el escudo Ahí veis como le hacemos daño Y los campeones aliados que estuvieran ahí Obtendrían un escudo Vamos con la ultimate Y la ultimate lo que es Es mantra, ¿no? Que ya sabéis que, bueno Pues Darle efectos adicionales a las otras tres habilidades No era como la antigua karma Que solo tenía un rango Se puede mejorar de rango ¿Y qué pasa si se mejora de rango la ultimate? Pues hace que los efectos de Potenciado De los bonus de mantra Sean más poderosos Pues decir, hagan más daño Curen más Y esas cositas ¿De acuerdo? Mantra tiene 45 segundos de cooldown Con lo cual recomiendo Que se le ponga un poco de enfriamiento Como Como puede ser Grial, ¿no? Grial puede ser un buen ítem Y bueno, aquí termina Nuestro spotlight de karma, ¿no? La presentación Espero que os haya gustado Por cierto, no sé qué coño es esto que es Sí, son El yin, el yang O alguna tontería así Pero Pero bueno Es random Cuanto menos Espero que os haya gustado Like, favorito Suscribiros, lo que queráis Alguna pregunta Arroba que me son creen Y nada Un saludito a todos, ¿no? Y ahora ¡Ahora!